estoy viendo que muchos tienen el error que cuando prospectan o sea cuando contactan a clientes lo que hacen es escribir una sola un solo escrito muy grande y lo copian y lo pegan y lo mandan y lo mandan y lo mandan y lo mandan o se lo mandan muy grande y es como que ya no es personalizado y es como que eso se siente cuando te llega eso la mayoría de las veces lo ignoras lo que por lo que hay que cambiarlo es por mensaje por ejemplo hola cómo está o hola el nombre de la persona coma cómo estás y de ahí en otro mensaje poner soy tal persona y en otro mensaje o sea irlo variando en distintos mensajes a eso en vez de hacer un solo mensaje grande grande hacerlo en distintos mensajes y con el nombre de la persona así se va a sentir mucho más personalizado mucho más conversación y te voy a contestar un poco más de gente de la que te contestaría con esos copiar y pegar que hace la mayoría de gente en grande te voy a contestar más gente porque lo personaliza un poco más estás hablando de la persona y todo bueno es solamente un tips que vi de que lo están haciendo y para que lo dejen de hacer muchas gracias